Nos vimos, como vieron, hacer un shopping day a una tienda que la verdad me encantó tanto que traigo puesto algo de ahí. Entonces vamos a ver. Para todas las amantes de la moda les preparamos un día lleno de tendencias y looks muy cool para esta temporada. Para esto fuimos a la boutique de Karen Millen para conocer mejor la marca de origen británico. Dora, platícanos de Karen Millen. Hola, pues de Karen Millen me encanta que es una marca súper femenina. Está dedicada para una mujer activa, urbana, que tiene múltiples intereses, una vida muy activa, ya sea socialmente o laboralmente. Pero sobre todo tiene un fit, un corte, una silueta que favorece y halaga siempre la silueta femenina. ¿Qué nos recomiendas para esta temporada que viene? Para este otoño-invierno Karen Millen propone colores quemados, tanto verdes como naranjas, cafés, todo el color camel. Pero también tiene una propuesta monocromática en negros, rojos y grises. Las tendencias que estamos manejando es uptown bohemian, también lo que tenemos es feminine opulence y modern minimalism. Esto lo que trae es todo un conjunto en lo que es la gama de vida de una mujer activa. ¿Cuál sería tu statement piece de la temporada? A mí me encanta lo que es, insisto, la chemarra de piel. También estaría promoviendo muchísimo lo que son los culotes de distintas alturas. Con un suéter de cuello alto, la chemarra de piel, bueno, te da un super look. Pues vamos a ver los looks. Claro. Empezamos con un vestido azul plizado, perfecto para un día soleado. Ahora vemos uno de mis looks favoritos en rayas asimétricas que, como vemos, estiliza la figura y se ve divina. Ahora tenemos nuestra prenda icónica de la colección de Eid de nuestro atelier. Como vemos también, es un estampado basado en una acuarela. Finalmente, un outfit muy casual y muy urbano que me encantó. ¿Qué les pareció este Fashion Day en Karen Millen? La verdad es que tiene piezas increíbles, colores súper vibrantes, los cortes que favorecen muchísimo. Y en efecto, yo me siento como una princesa. Entonces, si se quieren sentir así y verse espectaculares, vénganse a dar una vuelta. Con imágenes de Julio Cajero, Lorenza Lazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!